Tras meses de inquietud, pero marcados por una fuerte baja en la tasa de contagios, el Ministerio de Salud evaluó a cuatro comunas maulinas. Tres de ellas avanzarán a la fase 3 o de preparación. Es el caso de Talca, San Javier y Romeral. Colbún, por su parte, dejará el confinamiento total y dará el paso a la fase 2 o de transición. Estamos muy contentos porque gracias al buen comportamiento de los maulinos, hemos avanzado en este plan paso a paso. Esperamos lo mismo suceda con el resto de las comunas, para que puedan ir disminuyendo las restricciones. Por eso queremos hacer un llamado, a seguir cumpliendo las medidas de autocuidado y no retroceder en este plan paso a paso. La fase 3 o de preparación va aparejada de una serie de libertades, las cuales permitirán retomar cierta normalidad en eventos cotidianos, ya que la ciudadanía no tendrá que depender de algún permiso especial, salvo durante el horario de toque de queda. Ya en las últimas semanas y días habíamos visto la baja en el número de contagios activos y esto va a permitir, obviamente, generar la actitud y flexibilidad, sobre todo en el tema económico. Pero yo quiero hacer un llamado a mantener las medidas de precaución, mantener los protocolos, porque, obviamente, seguimos en la situación de crisis sanitaria, pero esto, obviamente, es una buena noticia, sobre todo para nuestros emprendedores, para las familias y todo, y creemos que se hace necesario seguir tomando las medidas de precaución. Talca es la capital del Maule y concentra el 25% de la población regional. Concretar este avance con menos restricciones supone un compromiso mayor de sus habitantes. Hemos avanzado fuerte también, fuertemente, en el proceso de vacunación, yo creo que eso ha contribuido a avanzar en esta fase, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional. Y hoy quiero hacer un reconocimiento a todos los funcionarios de la atención primaria, ha estado bastante tensionado, no solamente ellos, sino que también el hospital regional y muchos otros funcionarios y muchos otros servicios. Bueno, de a poco vamos avanzando. Esperemos que estas nuevas cepas no afecten el número de contagios, que nos permitan retomar una mediana normalidad, que nos permitan también despejarnos un poco. Aumentarán los aforos en los restaurantes y comercios, se retomarán diversas actividades laborales y productivas, más una serie de beneficios con relación a la movilidad. Pero serán las personas quienes deban asumir un mayor cuidado. Siempre teniendo en consideración que aún estamos en periodo de crisis sanitaria, así que tenemos que mantener el uso de mascarilla, el tema de los contactos estrechos también, tomar medidas de precaución, los aforos también, respetarlos, seguir todos los lineamientos del ministerio, porque de esa forma podemos ir recuperando espacios para nuestra familia y para nosotros mismos. La tarea ahora es evitar un efecto rebote, es decir, que ante el esperado aumento del desplazamiento de los vecinos, no se ocasiona un incremento de contagios por COVID-19. Todos los avances anunciados por el Ministerio de Salud para la Zona comenzarán a regir desde las 5 de la mañana del lunes 12 de julio.